Estás soñando un rinote No sé cuánta con mi apoyo, yo con el estudio, nos apoyamos juntos No sé cuánta con mi apoyo, yo con mi apoyo, yo con mi apoyo No sé cuánta con mi apoyo, yo con mi apoyo Yo con mi apoyo, yo con mi apoyo, yo con mi apoyo Yo con mi apoyo, yo con mi apoyo, yo con mi apoyo, yo con mi apoyo